BUSERRE TEM, BUSERRE TEM TEMMA VEMO QUE BUSERRE TEM, BUSERRE TEM TEMMA PORQUE BUSERRE TEM, BUSERRE TEM Bienvenidos a Bruselas Te Quiero, el programa semanal de AeroNews sobre asuntos europeos. En Bruselas Te Quiero hablamos de lo que ha ocurrido en Europa esta semana y analizamos lo que está en juego para ustedes y para el continente. Soy Maeve McMahon, gracias por vernos. Entre los temas de la semana, la cuenta atrás para la COP28, el encuentro mundial sobre el clima. Pero aquí en Bruselas, las empresas están nerviosas. Los Estados miembros están a punto de cerrar una nueva ley que podría responsabilizarlas de su impacto en el medio ambiente y los derechos humanos. Con una frágil economía europea, se preguntan cómo va a seguir siendo Europa competitiva mientras protege a la vez el planeta y los derechos laborales. Además, esta semana, algunos eirodiputados han aprobado una propuesta para combatir el abuso sexual infantil en línea. Estas nuevas reglas tienen como objetivo hacer responsables a las redes sociales de evitar la diseminación de material de abuso sexual infantil. Según el Consejo de Europa, uno de cada cinco niños ha sufrido alguna forma de violencia sexual. Así que nos preguntamos si la Unión Europea puede encontrar un equilibrio para proteger a los menores sin violar nuestra privacidad. Nuestros invitados esta semana son Joao Albuquerque, eirodiputado portugués de las Socialistas y Demócratas, Ania Francés-Vercamp, coordinadora de campaña para Justice is Everybody's Business, y Enrique Cerreto, periodista y corresponsal aquí en Bruselas para ABC. Pues nada, muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Pero antes de escuchar sus opiniones sobre los temas de la semana, un poco de contexto para nuestros tres espectadores. Aida Sánchez nos cuenta más. Respetar el planeta y los derechos humanos mientras aumentan de tamaño. Esto es lo que les pide la Comisión Europea a las grandes empresas, mientras las capitales de la Unión Europea debaten sobre nuevas regulaciones de diligencia de vida. Las empresas con más de 500 empleados pronto podrían verse obligadas a respetar la protección ambiental y los derechos laborales. Sus víctimas incluso podrían llevar a las empresas a los tribunales. Las ONGs celebran la medida como un paso hacia una economía más justa y un mejor modelo de crecimiento. Pero los críticos alertan que las reglas podrían acabar con la competitividad de Europa. Con los políticos pendientes de las elecciones europeas del próximo año, nos preguntamos si la Unión Europea logrará algún día equilibrar la responsabilidad social con el crecimiento económico. Las palabras de Aida Sánchez, si este directivo ha sido propuesto por la Comisión Europea, creo que en febrero del año pasado, Enrique, y el objetivo es, claro, tenerlo terminado antes de las elecciones del próximo año, ¿será posible? ¿Puedo empezar con Enrique? Bueno, yo supongo que la Comisión está acelerando todo lo que puede para que su programa termine con el fin de la legislatura. Es esta recta final en la que los consensos son más rápidos y los acuerdos son así más, a veces menos reflexionados. Pero, vamos, este es un tema del que se habla ya desde hace tiempo y yo creo que hay posibilidades de que lleguen a un acuerdo, ¿no? Pero ahora mismo lo que queda de legislatura está muy, muy repleto de proyectos legislativos estratégicos. Claro, igual. Y ya veremos. Habremos, a ver, es que claro, hay prisa. Yo creo que estamos todos con prisa para cerrar los fales que tenemos hasta el final del mandato y este es un claro de los más importantes. Yo entiendo un poco las preocupaciones que tienen las empresas por la pérdida de competitividad, pero creo que son preocupaciones infundadas, o sea, que no hay motivo para ellas. Sobre todo porque lo que se ha visto en ocasiones similares en el pasado es que la Unión Europea con la regulación que impulsiona desde aquí se torna el benchmark regulatorio en el mundo. Eso ha pasado con la cuestión de los directos del DSA, del DMA. O sea, ha siempre tenido un papel que siempre ha sido de vanguardia y que parece siempre un poco más ambicioso de lo que tenemos en el mundo, pero luego se torna el padrón mínimo que los otros tienen que cumplir. Y creo que será un buen momento para empezar que los otros países como Estados Unidos, sobre todo Sina, empiecen a hacer esta reflexión también. ¿Y, Aña, qué cambiará con esta directiva? ¿Cambiará? Bueno, la verdad es que no sabemos la cantidad de vidas que podría salvar porque esta directiva obliga a las corporaciones a supervisar, a regardar toda su cadena de valor para riesgos. Pues hay una cantidad de desastres que se podrían prevenir con esta directiva, pero sobre todo cambia también para la conciencia de los consumidores europeos. Hay 75% de la población europea que quiere esta directiva porque ya no quieren consumir bienes que vienen bañados en sangre o en deforestación y en la destrucción del planeta. ¿Y están disponibles de pagar un poco más por sus productos, entonces? No tendrán que hacerlo. La verdad es que han habido estudios sobre cuánto cuesta la diligencia debida y es fracciones sobre un céntimo para cada bien, pero la otra cosa es que los costos deberían venir de las inversiones de las empresas. Las grandes empresas en Europa no están sufriendo en este momento de crisis, pues tienen los medios para hacer este tipo de proceso y mejorar los estándares en toda su cadena de valor. El problema es que hay que hacer entender, yo entiendo lo que decía Joao, de que los estándares europeos en muchos casos se extienden al resto del mundo en general, se convierten en estándares mundiales, pero también es necesario que las empresas sientan que los competidores que están fuera de la Unión Europea tienen que pagar alguna compensación en las aduanas o en el precio final, lo que sea, pero para que ellos sientan también que esta no es una ley que está hecha contra ellos, sino que está hecha a favor de la población, de los consumidores y que los... Sí, para yo, la idea que ha planteado Ana es muy importante, porque la gente siente esa necesidad y yo no creo que se pueda poner la culpa en la gente por el consumo que hace, sea por cuestiones económicas, sea por otras cuestiones, y entonces hay que poner la responsabilidad sobre las empresas y no se puede ocultar que las empresas europeas son de las que más tienen un efecto nocivo, danoso, en los países donde están planteadas. Y eso también juega con la estrategia europea de autonomía, queremos que las empresas vuelvan a estar en Europa y a investir en Europa y a estar aquí a producir. Eso será también muy importante para realizar esto. Esa es la pregunta, por eso es tan complicado todo. A ver, porque esta directiva está llamando mucho la atención aquí en Bruselas y en muchos países europeos, y esta semana hemos visto varios manifestantes pensando una estatua de la dama de la justicia en el barrio europeo de Bruselas, y su objetivo es llamar la atención sobre todo lo que está en juego en torno a la directiva de diligencia de vida. Y los ONGs llevan años esperando una ley, como hemos dicho, de este tipo. Y, Aña, estuve usted ahí esta semana. Pero antes de que nos cuente más, vamos a escuchar algunas voces de las protestas que estaban ahí. Este reglamento garantizará una competencia leal en un modelo empresarial que cuide a los trabajadores, que cuide el medio ambiente. Creo que es un mensaje erróneo el que intentan transmitir los empresarios y las empresas. Al contrario, esta legislación marcará la diferencia para el beneficio de los derechos humanos. El sector financiero marca las reglas de la economía, también en materia climática. Son uno de los principales financiadores de los combustibles fósiles. Esencialmente están financiando la crisis climática. Las palabras de Isabel Schumann y Alvin Coussillier, diciendo que no están nada contentos con que el sector financiero sea probablemente excluido de esta directiva, Enrique. Bueno, probablemente se equivocan. En realidad, los efectos, tendrá efectos financieros. Yo estoy de acuerdo en que una sociedad más igualitaria es, además, de más justas, más estable. Pero las cosas no suceden tampoco por magia. Es decir, hay que poner medios. Es verdad que las empresas, algunas tienen capacidad de inversión, otras no. Pero hay que alentarlas. Estoy completamente de acuerdo. Pero también hay que estar pensando que la economía está cambiando a velocidad sideral. Es decir, los nuevos puestos de trabajo, la llegada de la inteligencia artificial, hay un montón de cosas que no se pueden ahí meter en una regulación que está todavía basada en conceptos sociales bastante antiguos. Estoy mirando la cara de Aña. No creo que esté muy de acuerdo con lo que está diciendo Enrique. Pero cuéntanos más sobre esta protesta. Sí, pues ayer los embajadores votaron a aprobar la posición revisada del Consejo para excluir completamente el sector financiero. Y esto es una amenaza a la efectividad de toda la directiva, porque el dinero, vemos, es otra y otra vez una incentiva para las multinacionales para ignorar estándares de seguridad y de polución. Es una cuestión de cuánto dinero vale para infringir la ley, porque al final los llevaremos a la Corte si algo pasa mal, si los estándares no son cumplidos. Pero si tienen suficiente dinero para abogados y para las multas, y aún están ganando bien, los pagarán. Es una gran amenaza a la exclusión del sector financiero, pero esto no es el momento final en las negociaciones, veremos. La semana que viene también lo van a hablar en Estrasburgo. Y Aña, hemos visto que el Banco Central Europeo en Frankfurt no está muy contento tampoco de la idea de que el sector financiero se quede atrás, pero el Banco Central Europeo no tiene voto tampoco en el Consejo. No, no tiene voto. Así que al final son los capitales que tendrán que decidir. Sí, pero también la posición del Parlamento, que mantendrá su línea roja sobre este tema. Y además yo creo que hay un otro aspecto muy importante, es la dimensión de las empresas de las que estamos hablando, porque eso también crea un poco de miedo desproporcional en las empresas europeas. Sabemos que la mayoría de las empresas europeas no son de gran dimensión, son de pequeña dimensión, y estamos hablando de las grandes empresas multinacionales que tienen posibilidad de estar fuera e invertir fuera. Y eso es una garantía también para las pequeñas que están produciendo localmente, que cumplen con sus objetivos y sus derechos y deberes en sus locales, que no estarán afectados por esto, que podrán seguir con su producción dentro de Europa en los términos que determinan la ley. Y claro, como hemos dicho antes, los empresarios están preocupados por esta lista de nuevas obligaciones y reglaciones que llegan desde Bruselas. Y esta semana hemos visto al menos 700 empresarios se reunieron aquí en Bruselas, en el Parlamento Europeo, en un evento que se llamaba el Parlamento Europeo de las Empresas, invitados por Aerochamp, la organización que representa a las cámaras de comercio. Y hemos tenido la oportunidad de hablar con su presidente, el economista checo, Vladimir Dluji. Escuchen. Bueno, en pocas palabras, le tenemos miedo. No hay duda. Si hablo con un empresario alemán, español, checo, me dicen, ¿qué significa? ¿Significa que cuando importo algo de, no sé, de fuera de la Unión Europea, de los países árabes, y luego hay un subproveedor de China, y el subproveedor chino tiene algo de Indonesia, debo de ser yo responsable de toda la cadena de suministro? Podría ser incluso encausado en mi país, dentro de la UE, por un cuarto subproveedor que está violando las reglas. Nos estamos disparando en el pie con este tipo de regulaciones que nos han preparado adecuadamente. Las palabras de Vladimir Dluji, el presidente de Erochampre, Aña, tiene miedo. Y todos sus compañeros en muchos países europeos también tienen miedo. Si estuvieras ahí en esta reunión con ellos, ¿qué dirías? Estas no son prácticas completamente nuevas para las empresas. Han habido estándares de reporting que existían ya. También hay ya una práctica de auditing de la cadena de valor, de visitar fábricas. Pero lo que estamos buscando más que nada es aún esta incentiva de entender que la responsabilidad viene de la posición más alta hacia el más bajo. Porque estas multinacionales tienen tanta influencia en el mercado en sí que como cliente tienen el derecho de demandar a sus productores mejores estándares y decir, disculpa, pero estamos dispuestos a pagar un poco más para que estas fábricas sean seguras, para que esta deforestación sea sostenible, para una serie de prácticas que evitarían una destrucción irresponsable. Y sobre todo, José... Diría solo que la reacción, por ejemplo, que hemos visto recientemente con la aprobación de la directiva contra el trabajo forzado, la reacción de la gente ha sido muy positiva, en el sentido de que hay un paso más en la Unión Europea de terminar con estas prácticas que sirven solo para aumentar el lucro que tienen las empresas a la custa de la explotación de los trabajadores. Y eso no puede pasar. O sea, no podemos tener empresas que se basen sobre la explotación de trabajadores en otros países sobre principios que aquí en Europa no pueden cumplir. Y eso es muy importante que se determine que sea así en todos los sitios donde las empresas europeas están planteadas. Lo que pasa es que es muy fácil. O sea, lo del trabajo forzado es una cosa que es muy fácil de definir. Lo otro, lo que decía el empresario este, bueno, claro, al final, si yo compro una pieza que tiene componentes de un sitio... Como Ikea, por ejemplo. ¿Miren una empresa como Ikea? Es un miembro de Eurochamps. Pero a mí me gusta tanto como la regulación, porque las leyes efectivamente tienen que existir para que se sepa claramente. Me gustan también mucho las campañas que la sociedad puede hacer por sí misma para señalar a las empresas que obviamente no cumplan ciertos estándares y obligarlas a hacerlo de forma espontánea. Eso también funciona. Yo creo que sí funciona. Sí, y de hecho va a ser parte del impacto de la directiva, es poder llevar casos ante el tribunal, porque el tribunal es una excelente forma de llamar la atención también de la población. Dicir, hemos aquí la evidencia y vamos a buscar la justicia. Y esto muestra que es una verdadera lucha, no es solo por favor. No, cuando el tribunal diga que no es responsable, también habrá que respetarlo. Quiero decir que eso... A mí me gusta más que la sociedad se movilice por su propia cuenta y decida no comprar ciertas cosas porque tiene la evidencia de que están... Pero esa es la parte que es muy difícil para mí, porque colocar la responsabilidad al individuo es muy difícil, porque la gente... Las dos cosas, las dos cosas. La ley, la ley y también... Porque es que hay cosas que cuando se termine de hacer esta directiva van a aparecer combinaciones en la vida económica y empresarial, en la vida productiva, que ya no entrarán dentro de la ley sencillamente porque son nuevas. Pero para mí, por ejemplo, yo no puedo culpar a una familia que va, por ejemplo, a una tienda de fast fashion a comprar algo... Sobre todo hoy en día no es su responsabilidad. Claro, porque eso es lo que puede pagar. Entonces la responsabilidad tiene que quedar sobre las empresas que tienen que cambiar sus prácticas, aunque eso cambie un poco las cadenas de producción en la forma como se piensa la producción de todos estos productos. Las empresas también cambian sus modos de actuar ante el mercado cuando detectan que los consumidores están también cambiando de criterio. Obviamente seguirá habiendo gente que compre cosas porque son baratas, aunque sean made in China. Pero por algún motivo también se está hablando en este momento de una directiva contra las green claims. No sé cómo... Greenwashing. Porque por un motivo eso pasa, porque claro, las empresas cuando detectan que hay ese cambio de comportamiento de los consumidores, claro, que empiezan a intentar vender sus productos. Es muy importante que se garantice que los productos son realmente producidos mediante determinados estándares. El greenwashing es fraude. Sí, claro. Esta pregunta del greenwashing va a ser muy importante también en cuanto a la definición de las obligaciones climáticas de las empresas. También es un gran sujeto de las negociaciones en este momento. Si hacer un plan de transición energético a largo de toda la cadena de valor va a ser una obligación a implementar o solo una pieza de papel. Y en cuanto a las leyes de greenwashing que se podría introducir, esto también es interesante. Ah, vas a tener que uncer un plan, pero quizás no estás obligado legalmente a cumplirlo. Pues vamos a poder decir con leyes de greenwashing no puedes hacer un tipo de papel y decir a los consumidores que estás haciendo todo para el clima y al final no estás cumpliendo. Es una mentira. O solo lo cumples en Europa, pero fuera de Europa no te estás obligado a eso. Pero la semana que viene seguimos hablando del tema. Pero eso es como cualquier publicidad. Es decir, tú puedes hacer, yo vendo este jabón diciendo que limpia y luego no limpia, pues obviamente eso es fraude. Eso es fraude. Bueno, vamos a seguir muy de cerca lo que pasa es la semana que viene en Estrasburgo porque siguen estos trílogos, como digamos. Y queremos también hablar de una cosa porque hemos visto la semana pasada la ley de la restauración de la naturaleza. Pues hay un texto, hay un texto sobre la mesa. Es un poco más debilitada quizás que lo que hemos visto antes, pero está contento. Contento dentro de las posibilidades. Ya se ha visto que esto ha sido un tema que ha polarizado mucho más de lo que se esperaba y que hemos tenido, no por la primera vez, eso es exagerado, pero de una forma muy fuerte, un debate que no se ha centrado sobre el conocimiento científico que había, sino sobre las teorías ideológicas que cada grupo tenía. Y el PPE ha tornado este tema un tema político por su supervivencia política, mucho más de que la discusión sobre los temas concretos de la naturaleza. Y a mí me ha sorprendido muchísimo que un tema tan importante como este, que se refería a la biodiversidad y la naturaleza, hubiera quedado sobre este tema. Nos quedamos sin tiempo para más, pero sin duda volveremos a tratar este tema. Por ahora, quédense con nosotros porque después de la pausa hablaremos de cómo la Unión Europea planea luchar contra el abuso sexual infantil en redes. Hasta pronto. Bienvenidos de nuevo a Bruselas Te Quiero, el programa semanal de AeroNews. Soy Maeve McMahon y con nuestros invitados estamos hablando de algunos de los temas más destacados de esta semana. Y esta semana, los aerodiputados especializados en libertades civiles han dado su apoyo a una importante ley para prevenir el abuso sexual a menores en Internet. está creciendo a un ritmo alarmante en Europa, por lo que van aumentando las voces para que se apruebe una ley para evitarlo. Para entender exactamente cómo funcionará esta ley y por qué ha generado tanta controversia, hemos hablado con Iverna McGowan, la directora del Centro para la Democracia y Tecnología. Escuchen. El borrador original incluía disposiciones para permitir que la policía y las redes sociales escanearan los mensajes de todos. Podían analizar fotos, incluso siendo inocente y no teniendo nada que ver con el crimen. Lo que ha hecho la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo es introducir limitaciones y salvaguardias muy claras en las órdenes de detección. Han hecho una distinción clara entre el Centro de la Unión Europea que examinaría las imágenes y su enfoque técnico y las autoridades policiales. A veces se ha producido una falsa dicotomía. Por un lado, la protección de la infancia y por otro, la privacidad. Pero es un discurso peligroso e incorrecto porque los niños más vulnerables son aquellos cuyo derecho a la intimidad también debe protegerse. Las palabras de Iverna McGowan. Joao, ¿empezamos con usted? ¿Cómo serán estas nuevas normas? Y claro, solo están empezando ahora a discutir. Sí, yo creo que lo ha planteado muy bien. Es una falsa dicotomía si ponemos la protección de los menores contra la privacidad. Porque la propuesta que el Parlamento ha planteado preserva la privacidad de los usuarios sin permitir que se haga un scan extensivo sobre sus redes. Creemos que el sistema se ha basado muchísimo sobre la denuncia y sobre la acción inmediata que tienen que tener las plataformas mientras hay una denuncia. Y eso es muy importante. ¿Lo está siguiendo Enrique? Sí, esto. Precisamente hoy en el Parlamento Europeo había una audiencia con una persona que en España ha sufrido un caso en la que se habían creado imágenes de niños con inteligencia artificial. Sí, me acuerdo. Hace unas semanas. Entonces, digamos que eso sirve para indicarnos que no es una cosa sencilla porque en este caso ¿quién es el autor de esas imágenes? Porque las han hecho por inteligencia artificial o quien los ha difundido. Yo creo que las redes tienen una labor esencial y una responsabilidad muy grande. Y de todos modos, en mi opinión y en eso yo creo que no se puede ser en ningún momento no se puede bajar la guardia. Es que cualquier cosa que es ilegal fuera de la red es ilegal dentro de la red se haga como se haga y obviamente la policía tiene que tener los mejores instrumentos posibles para luchar contra eso. Pero, Anya, ¿necesitamos una ley europea o tienen también los capitales que tienen que hacer más para luchar contra este problema que es muy grave hoy en día? Yo hago confianza. Bueno, esta ley ha surgido de lo que entiendo yo después de que la Comisión se dio cuenta de que nuevos estándares de protección de los derechos de datos de consumidores han interrumpido la capacidad voluntaria de ciertas plataformas a supervisar mensajes relacionados al abuso infantil. Pues hay una necesidad de ley. Obviamente, lo que a mí me, bueno, lo que a mí me concerna es la protección de servicios cifrados porque estos también son utilizados por activistas democráticos en toda Europa. Pero confío también que estas soluciones son específicas en cuanto a cómo estos mensajes podrían ser utilizados delante de un tribunal. porque ahora vemos también una ola de legislación de criminalización de los activistas ambientales en toda Europa, lo cual concierne mucho también en cuanto a su privacidad en organizar la desobediencia civil no violenta. Pero, de nuevo, hago confianza que esto ha sido limitado de una facción específica en esta legislación. Y la semana que viene creo que hay un voto en el Parlamento Europeo y después lo van a hablar con los países en las negociaciones. Sí, yo creo que nosotros defendimos tres principios. Primero, obligaciones de seguridad desde el diseño de la parte de las plataformas que será determinante. Otro punto es la verificación de la edad de los usuarios y por último la eliminación exhaustiva de material abusivo. Eso es muy importante mientras hay una denuncia que las plataformas puedan agir directamente. Y eso siempre preservando la privacidad y no amenazando la privacidad de los datos de los usuarios que no tienen nada que ver con estas prácticas. Es que el problema es que hemos visto los grupos de defensa y los grupos de los derechos de la infancia no están muy satisfechos con el texto que el Parlamento Europeo tiene ahora y hemos visto 80 organizaciones y supervivientes temen que el reglamento elimine la posibilidad en que las plataformas detectan voluntariamente los abusos sexuales a menores en línea. Pero para saber más sobre cómo es la vida de un superviviente de abusos a menores nuestra compañera Marette Jones habló con Rhiannon Faye McDonald de la Fundación Mary Collins que sufrió abusos cuando solo tenía 13 años. En unas horas se habían ganado mi confianza me hacían cumplidos y decían muchas cosas buenas de mí y me convencieron para que enviara algunas fotos mías que eran bastante normales pero eso cambió rápidamente y me pidieron una foto sin camiseta me convencieron de que no pasaba nada utilizaron esa foto para amenazarme y chantajearme El agresor vino a mi casa la mañana siguiente abusó sexualmente de mí en mi dormitorio y me hizo más fotos No hablé de ello durante mucho tiempo Sufrí ansiedad ataques de pánico diarios depresión autolesiones y dos intentos de suicidio Las palabras de Rhiannon y ahora está utilizando su voz para concienciar y sus demandas son muy claras detectar y eliminar cualquier contenido para que ella pueda caminar por la calle con la cabeza bien alta Y tener mucho cuidado incluso cuando eres niño para que no te puedan captar Es decir yo tengo hijos y obviamente cuando eran pequeños ellos sabían muy bien que si alguien extraño te contacta o no sé qué tienes que hablar primero con tus padres y decirles me pasa esto Pero cuando están online pues no tienen los padres detrás online o offline es lo mismo Es lo mismo pero no es lo mismo Es más difícil yo no estoy diciendo que transferirles la responsabilidad estoy diciendo que los padres tienen que actuar también intentar educar a sus hijos para que ellos mismos se preserven de este tipo de violencia Se trata de mejor formación mejor educación y mejor también legislación para todos ellos Bueno por desgracia se nos ha acabado el tiempo pero muchísimas gracias a nuestros invitados por hablar con nosotros para estar aquí y muchas gracias a ustedes por vernos nos vemos muy pronto en Aero News Hola están viendo Bruselas Te quiero el programa de Aero News sobre la actualidad europea Ahora viajamos hasta Países Bajos donde millones de ciudadanos tienen una cita con las urnas el próximo miércoles Tras 13 años en el poder se acaba la ida de Mark Rutte conocido en Países Bajos como Mr. Normal por su estilo de vida sencillo Después de la caída de su gobierno Mark Rutte anunció su retirada en verano y la lucha ahora por reemplazarlo está ya en marcha Nuestro corresponsal en la AIA Fernand Vantet nos cuenta más Faltan pocos días para las elecciones en Países Bajos y muchos votantes aún no saben a quién votar Los temas que han dominado este ciclo electoral han sido la crisis de la vivienda la sanidad el coste de la vida y la inflación y la migración Un récord de 26 partidos se presentan para ocupar los escaños en el Parlamento en este edificio que está justo detrás de mí Tres partidos aspiran a alzarse con la victoria Uno es el New Social Contract un nuevo partido creado por el diputado Peter Omsigt está consiguiendo atraer a votantes de la derecha y la izquierda pero también a nuevos votantes se presenta también Dylan Yeslogos que podría convertirse en la primera mujer al frente de los Países Bajos está al frente del VVD que es el partido del actual primer ministro Marc Gute y por último está Franz Timmermans ex vicepresidente europeo que espera reconquistar el poder para la izquierda por primera vez en dos décadas se avecinan tiempos muy emocionantes conoceremos los resultados el miércoles están siguiendo de cerca las elecciones tengo mucha esperanza por lo que la alianza entre Groundlings y PBDA sea como ejemplo para el resto de los partidos izquierdistas en toda Europa porque han hecho un manifiesto juntos que habla de hacer la transición de nuestros sistemas de producción con más igualdad económica para todos hablan de hacer esto a través de nacionalizar ciertos sectores existenciales como la guardería la sanidad pero también el transporte y la energía y reequilibrar la distribución de la riqueza y esto esto habla mucho a las cuestiones del costo de vida e inflación que se habla ¿cómo te importa son estas elecciones para la Unión Europea? Muchísimo a mí Ania me ha ahogado un poco de tiempo porque ha resumido un poco lo que iba a decir de mi perspectiva sobre los verdes en la alianza con los trabajadores pero hay una cosa que queda muy clara que durante mientras estos años de gobierno de Mark Ruth lo que pasó es que el costo de vida ha aumentado muchísimo la inflación la tenían una de las más altas de Europa y los extremismos han subido muchísimo un poco por la fragmentación del panorama político que han seguido para nosotros desde el sur de Europa queda también muy claro que uno de los gobiernos más pro austeridad más anti la autonomía de los gobiernos del sur en lo que tenían en sus políticas económicas va a salir de escena y eso solo puede ser buenas noticias para nosotros Pues vamos a seguirlo muy de cerca a ver las últimas palabras con Enrique No hombre el asunto es que va a ser bastante complicado no sé cuántos han dicho pero treinta y tantos partidos y es un parlamento relativamente pequeño o sea que es fácil que las combinaciones sean muy esto pero este partido nuevo esta alianza social que aparece ahora como nueva fuerza va a ser muy interesante en mi opinión vamos yo veo que el pulso está entre eso y Timmermans que ha hecho una apuesta obviamente muy grande para que dejar la Comisión Europea para tratar de hacerse con el gobierno holandés en nombre de la izquierda yo creo que a pesar del peso de la figura de Timmermans creo que no le va a salir bien la apuesta pero vamos El caso es que Franz Timmermans es muy conocido aquí en Bruselas y muy amado quizás en todo el mundo pero quizás no en su propio país Ha sido ministro de Exteriores de Exteriores y no en Países Bajos así que alguna notoriedad tendrá y además como decía Ania lo más importante es las políticas en los programas que está planteando y eso creo que marca una diferencia muy importante en relación a Marquerut y a sus políticas neoliberales que en mi entender mi opinión son poco danas Pues vamos a seguirlo muy de cerca pero este es todo el tiempo que tenemos hoy Muchísimas gracias a nuestros invitados Joao Albuquerque Ania Frances Verkamp y Enrique Cerreto por estar aquí con nosotros y gracias a ustedes por vernos Si desean enviarnos algún comentario nuestra redacción de correo electrónico es brusalastequiero arroba aeronews.com Nos vemos muy pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!